Quiero más de ti, solo un poco de ti Buenas tardes señor tiempo, es un gusto estar contigo No sé mucho de ti, tu dirección no la consigo Dicen que eres peligroso, que matas a tus amigos Por favor dame un momento, que hablaré claro contigo Conocí personas, aprendí culturas Visité lugares, también emprendí aventuras He amado con locura, le perdí miedo a la altura Pero de mis sueños aún no consigo cura Me levanto cada día, cosas que no me atrevía Las palabras de mis padres que al principio no entendía Solo yo sabía que este día llegaría Y que tarde o temprano sucio, me engugaría Me encontré en mi camino, yo tengo mi sombrero Y soy mi agente del destino Solo estoy comenzando y ya me quitaste un amigo ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Llevo a fin de mes, mejoro cada vez Supero cada día toda mi crecidestés Pero aún no es suficiente para volverlos a ver Yo sé que me entiendes, tú fácil comprendes Trabajo diariamente, por un sueño permanente Cuesta arriba recurrente, pero yo voy de frente No sé si soy valiente o un tipo persistente Aunque francamente, soy un poco impaciente Cuando pienso en mi gente, quiero ser influyente Obvio quiero money, obvio quiero cash Visitar mi vida amigo, ver a mi padre pescar Tomar la mano de mami, nunca volverla a soltar Dale las rosas que nunca le pude dar Y eso para empezar También quiero una casa donde aprender a nadar Quiero más de ti Solo un poco Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más de ti Quiero más de ti Solo un poco de ti ¡Suscríbete al canal!